Me encanta que ahora sigue elaborar arriba el tema, el tópico de DEM. Para Kiko, para eso es aquí que está algo que está concerniendo nuestro país aquí y no solamente es un debate en la cercanía de DEM. Y seguro, si vos miras para lo cual está el gobierno, si vos sabéis que es un gobierno verde, si vos sabéis que es un país que está sostenible, una cosa más simple, una cosa más importante es que el gobierno tiene un DEM que trabaja optimamente. Es decir, para el desperdicio de este país de una manera optimista, también está ayudando a la sostenibilidad del país aquí, más importante la sostenibilidad de la gente del país aquí. Ahora, aquí mismo, si vos miras que el último viaje con el ministro de mesa, es un encargado con el medio ambiente. El último viaje que me muestra aquí a Papia, arriba el tópico aquí, estaba en febrero de 2015. Imaginad vos, el año pasado, me muestra bien el Parlamento, en una comisión de innovación, ella viene ahora y nos explica que tiene ahora que nos viene para hacer propaganda, para lo cual está bien el proyecto que nos viene con el web, con el gas y el ser limón, tenemos que trabajar juntos, para que ahora nos viene con el sushi con el DEM, y el sushi aquí va a procesar para ver el gas, y ahora nos viene con el web, por el día, arriba el día aquí. Aquí, la ministra bien, ella explica la visa con el WAC, y no está bien bien, y no está bien con un destajo público, para el motivo de que está mirando que ya acaba el gas, y el gas y el gas y la inversión es grande. La banda de DEM, ya web, la rinca de 15 para 17 millones, se me muestra aquí, indicando que 17 millones de la rinca, del proyecto, pues ahora no está mejor, en un mes sigue el proyecto aquí, pero ahora no está bien, porque está claro que se está limando. Para el motivo de que está, para poner el sushi aquí, en un prez, la ministra bien, para acomodar el gas. Así que ahí está el mensaje, que la ministra bien 13 días, y en un año pasado, la ministra bien, la ministra bien, con la verdad, que hay un sushi aquí en la mar, con la gente que está subiendo el terreno, parte, paseo, trabajador, que está guardando, amenazando, y espera también, con el tiempo cortito, que hay una solución para el problema aquí, y la ministra bien, que está autocrítico, para el motivo de que está, que se está bien, que está sucio, así que no está bien, para un país desarrollar. Y por eso ahora, hay que buscar una solución.